Las maldiciones son expresiones de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas y en ocasiones también a objetos que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla. Anteriormente hemos hablado en repetidas ocasiones de aquellas cartas de Yu-Gi-Oh! que poseen un aspecto aterrador, mórbido y oscuro. Sin embargo, ¿recuerdas que te comenté que los objetos no están exentos de ser malditos? Bueno mi querida amiga o mi querido amigo, las cartas no son la excepción a la regla. Sí, existen cartas en el juego original que están basadas en una leyenda que involucra un deseo siniestro, una condena y desde luego una maldición. En esta ocasión vamos a conocer las 7 cartas malditas de Yu-Gi-Oh! por excelencia. Prepara las botanas porque ya vamos a empezar. Puesto Número 7. Zapatos del mordisco. Esta carta es de la vieja escuela y a simple vista puede parecer algo insulsa. Pero si nos ponemos a ahondar en las posibles referencias de cuentos y leyendas es algo consternante como se convierte un aparente cuento infantil en algo más inquietante. Es muy posible que Zapatos del mordisco esté basado en el cuento de las zapatillas rojas de Hans Christian Andersen, en el que una joven vanidosa es obligada a llevar unos zapatos rojos que sujetan sus pies fuertemente y la hacen bailar sin descanso. ¿Te imaginas bailar sin parar hasta el borde del agotamiento con unos zapatos cuyos dientes se clavan en tus pies? Puesto Número 6. Jinete sin cabeza. Esta carta fue usada por primera vez por Yamibakura, tanto en el manga como el anime de Yu-Gi-Oh! La inspiración viene de la famosa historia del jinete sin cabeza. Una criatura por lo general montada en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho con una horrible sonrisa de oreja a oreja y con unos ojos pequeños y negros. Se dice que, cerca de la medianoche, en días de fiesta o noches de banquete, este jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos irlandeses portando su cabeza, que brilla intensamente con la fosforescencia de la materia en putrefacción, y que usa a modo de linterna. Puesto Número 5. Yuki Musumi y Yuki Hona, las mayakashi de hielo. Estas cartas están inspiradas en la leyenda de la mujer de las nieves. Estos espíritus malignos recorrían los caminos de la montaña durante el invierno buscando viajeros solitarios a los cuales robarles su calor corporal para alimentarse convirtiéndolos en cadáveres congelados. Las cartas reflejan distintas versiones del mito. Yuki Musumi es un espíritu maligno que se disfraza de niña para engañar a los viajeros. Cuando uno la encontraba llorando a mitad de la tormenta, trataba de levantarla y en ese momento sentía su piel fría como el hielo robándole el calor mientras su vida se extinguía. Mientras tanto, Yuki Hona se representa como una mujer adulta que aparece durante las ventiscas, persigue a sus víctimas y las congela con su aliento glaciar. Puesto Número 4 Entidad externa Niarla Es la segunda vez que esta carta está en un top. Sin embargo, quiero hacer una mención honorífica a aquellas entidades exteriores del juego que están basadas en las novelas de Lovecraft. Basado en Niarlo Tepep, el caos restante, uno de los dioses más terribles de toda la mitología, tiene tantas formas diferentes que resulta imposible conocer su forma real, aunque generalmente se muestra como un amasijo de tentáculos y bocas retorcidos. De todos los dioses exteriores es el único que muestra interés por los humanos y se entretiene torturándolos hasta que pierden la razón. Puesto Número 3 Yasha y Gashadokuro Los Mayakashi Esqueléticos En el antiguo Japón se creía que las personas podían guardar un profundo rencor incluso después de la muerte. Generalmente, aquellos que morían con un corazón lleno de dolor y resentimiento se convertían en espíritus vengativos, pero a veces se convertían en Yasha, seres perversos que recorrían el campo buscando personas para asesinar. Pero, cuando muchas personas morían al mismo tiempo, por las batallas, las plagas o las hambrunas, sus espíritus llenos de resentimiento se juntaban para formar un demonio gigante con forma de esqueleto llamado Gashadokuro. Estos demonios eran inmensos e inmortales, recorrían los campos de batalla y aldeas abandonadas en las noches oscuras buscando víctimas a las que asesinar. Puesto número 2 Tablero del destino En el lugar de plata de la lista se coloca el eje de la estrategia del mazo de ocultismo de Bakura. Probablemente esta sea la referencia más directa al objeto del ocultismo más conocido que a más de uno le da cierto temor por todas las historias de espíritus errantes, sesiones espiritistas fallidas y posesiones. Tanto así que, para occidente, cambiaron el mensaje, death o muerte, por final. ¿Cuántas historias hemos oído o nos han contado acerca del peligro y misterios del famoso tablero denominado como Ouija? Son muchas las historias sobre los contactos con entidades de otros planos a través de este famoso tablero. Y es mucha la leyenda negra que cubre la práctica contactista a través del mismo. Puesto número 1 El sello de Ori Kalkos Llegamos al primer lugar y sin duda esta es la carta maldita por excelencia de Yu-Gi-Oh! Pero, ¿qué es lo que la pone por encima de todas las demás, incluso del tablero del destino? Simple, el Ori Kalkos existe. Vamos a empezar por su definición. El Ori Kalko es un término con el que se designa a un metal legendario, mencionado en antiguos escritos griegos, siendo los más significativos los escritos de Platón sobre la Atlántida. Según estos, este metal sería el segundo más valioso y minó por muchas partes de la antigua civilización de la Atlántida. Este emblema es utilizado por Doma, el grupo liderado por Darts en la cuarta temporada, llamada Doma, la organización oscura, canónica únicamente en la adaptación. El sello de Ori Kalkos existe, es el símbolo utilizado por una religión llamada Telema, que se centra en el esotericismo occidental y cuyo lema es, haz tu voluntad que será toda ley. De hecho, el nombre de Amelda en la adaptación de Forkits, es decir, Alistair, está inspirado en un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y mago ceremonial inglés que fundó dicha filosofía religiosa, Alistair Crockley, quien creó el símbolo del Ori Kalkos. La razón por la que el Ori Kalkos está por encima de todos, es porque no solamente se centra en el ocultismo, sino también en otras ramas relacionadas a esto. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra referencia a maldiciones, seres mitológicos, demonios o leyendas en el juego de cartas? Por favor, comparte tu aporte en la sección de comentarios. Quiero agradecer a Yami Glenn por la colaboración de este video, sus redes sociales, así como su canal de YouTube y su Patreon, están en la descripción. Si el video ha sido de tu agrado, por favor no olvides regalar un me gusta y compartirlo con otros amantes del anime. Te invito a suscribirte a mi canal, al igual que te invito a que le eches un ojo a mis redes sociales y mi canal de juegos. Y bueno, de momento, eso es todo. Les mando un gran saludo y hasta otra. Gracias por ver el video.